Hola, soy Sentido del Humor y los invito a que vengan a ver La Risa Extraviada. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Gaitán, soy el director de la obra Una Risa Extraviada o La Risa Extraviada de Carlos Corona que se estará presentando este 18 de junio en Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes. La obra trata un poco sobre un hombre que ha perdido su risa y con ayuda del sentido del humor hacen un pequeño viaje, ya veremos hacia dónde y qué es lo que tiene que hacer para poder recuperarla o para poder encontrarla. Hola amigos, soy Don Poquelín y los invitamos a ver La Risa Extraviada, una obra donde te tienes que reír. Y pues los queremos invitar a que se acerquen, que se acerquen no únicamente a ver la función, sino también a que se acerquen a nuestras instalaciones aquí en el Instituto Potosino de Bellas Artes, en donde hay un sinfín de talleres y claro, teatro para todas las edades, desde los 3 años hasta los 30, 50, hasta donde se animen.